Y Juan David Rosso nos presenta los chismes del taquero. No importa si el viaje es largo, cuando el destino son los tacos, todo vale la pena. Esta vez le tocó al jugador callarle la boca al taquero. Pero esto es así, uno critica y los jugadores demuestran en la cancha. ¿O no, Polenta? Pero mi buen amigo Zlatan estaba allí para defenderme. Eso me pasa por ponerme a defender al piojo. Uno los halaga y ya se creen los dueños del fútbol, ¿o no? Y es que después de estas bonitas declaraciones van a investigarlo y multarlo. Que se ponga a trabajar el señor Bricio, que no más sale a hablar de nosotros. Que se ponga a trabajar, porque no está trabajando. Al que le va a tocar ponerse a trabajar para pagar la multa va a ser a ti, mi estimado piojo. Ya pareces Mourinho, la culpa es del árbitro cada vez que pierdes. Sí, Pókerton, lo siento. Y el Atlético de Madrid anda en busca de un nuevo goleador. Y tienen la mirada puesta en Edison Cavani. Y para atraer al uruguayo, el equipo colchonero deberá sacar del bolsillo por lo menos 60 millones de dólares. Mi amigo Jara dice que él se encarga de hacerle los exámenes médicos. Y el equipo femenil de las chivas le sigue los pasos a los hombres. Pues las chicas tampoco irán a la liguilla. Lo siento, mis chilla hermanos. ¡Vamos! Ya, Gonzalo. Sí, Gonzalo. Ya párale. Ya está todo perdido. ¡Andamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas, perdidas! Y estos fueron los chismes del taquero.